Si no soy de ti, de nadie seré Si se enamoran de mí, yo me negaré Si no soy de ti, de nadie seré Si se enamoran de mí, yo me negaré Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Por eso eres tú Si no soy de ti, de nadie seré Aún cuanto a mi esfuerzo, con tu corazón Si no soy de ti, de nadie seré Si se enamoran de mí, yo me negaré Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Por eso eres tú Si no soy de ti, de nadie seré Si se enamoran de mí, yo me negaré Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Por eso eres tú Saludos para la familia Están, en Coraguay, en Cármaca Como goza, como baila Estos mis ojos, sólo te miran a ti Están, en Coraguay, en Cármaca Están, en Coraguay, en Cármaca Amor de mi vida, no está la muerte Sólo contigo, mi amor Están, en Coraguay, en Cármaca Están, en Coraguay, en Cármaca Están, en Coraguay, en Cármaca Amor de mi vida, no está la muerte Amor de mi vida, no está la muerte Sólo contigo, mi amor Un saludo muy especial De parte de hoy, Quistana Para el centro poblado de Ancocana Con mucho amor y cariño Están, en mis ojos, sólo te miran a ti Desde mi corazón, sólo palpitar por ti De vida en la que Amor de mi vida, no está la muerte Sólo contigo, mi amor Están, en mis ojos, sólo te miran a ti Y desde mi corazón, sólo palpitar por ti De vida en la que Amor de mi vida, no está la muerte Sólo contigo, mi amor Saludos especiales Para los hermanos García Figueroa Para el señor Fruela García Señora Rosa Figueroa Y el departamento de Ancash Con cariño Con el perdón de mi madre Que está en los cielos Que está en los cielos Para la familia Para la familia Figueroa Con mucho cariño Com bancada Por toda Throughout Auto para la familia Figueroa adolescents Los científicos Ellos Los científicos Los científicos Son Quebec Gracias. 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 Gracias.